Empieza adoptando una posición tradicional de plancha, con ambos antebrazos apoyados en una superficie firme pero cómoda, manteniendo una línea recta entre hombros, cadera y tobillos. Para ello deberás contraer tus músculos del pecho, abdomen, piernas y glúteos. Inicia el movimiento contrayendo tu abdomen y elevando tu cadera hasta adoptar una posición de una V invertida. Sostén durante un segundo y regresa a la posición inicial de forma lente y controlada. Con esta técnica realiza nuevamente el número de repeticiones deseadas. Porque es uno de los mejores ejercicios que puedes incluir en tu rutina, el recto abdominal y los oblicos externos actúan de forma sinérgica para brindarnos dos acciones muy importantes. Primeramente la función dinámica de realizar la flexión anterior de la columna, como cuando realizamos un abdominal tradicional. Y en segundo la acción estabilizadora de mantener el tronco y la columna rectos a la par de una compresión visceral. En acciones relativamente sencillas, como caminar o correr, hasta gestos más complejos como levantar grandes cargas en un press de hombro o un peso muerto. Por lo tanto, desde el punto de vista funcional, es importante trabajar la musculatura abdominal no solo flexionando el tronco una y otra vez, sino también desde contracciones isométricas ante diferentes cambios de posición, como es el caso de la plancha con inclinación. Permitir que se produzca un arco en la columna elimina la tensión del abdomen y produce el riesgo de lesión en la región lumbar. Por lo tanto, recuerda siempre mantener la tensión abdominal y solamente bajar hasta alcanzar una línea recta del tronco y la cadera. Realizar el movimiento como si estuvieras en una competición de ver quién realiza más repeticiones disminuye drásticamente el estímulo muscular. Por lo tanto, recuerda siempre mantener la tensión abdominal bajando siempre de forma lenta y controlada. De esta forma, la musculatura del cinturón abdominal estará trabajando todo el tiempo. Este movimiento bien realizado trabaja de gran forma la musculatura del recto abdominal, oblicos externos e internos, así como del abdomen transverso. Si deseas conocer más sobre la técnica correcta y los músculos involucrados en diferentes movimientos, te invito a revisar las ventanas que puedes ver en este momento.